¡Muy buenas familias! Ser un novén de Cocina Suarco. Atentos, ¿eh? Atentos. ¿Veis este tabique, no? Sigue por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta aquí. ¿Por qué os digo que os fijéis en estas dos partes? Porque os voy a contar un poco cómo hemos desarrollado esta cocina y el porqué de todo este diseño. Lo primero, matrimonio con un hijo. Es una vivienda de nueva construcción. Y cuando vinieron a vernos con los planos a la hora de plantear el diseño, una de las cosas que se dijo es, vamos a integrar la cocina al salón. Y para eso ¿qué hicieron? Hablaron con el constructor y en la obra quisieron quitar la puerta de entrada que estaba aquí y eliminar todo este tabique. ¿Para qué? Para conectar cocina con salón. Otra de las cosas que tenían muy claras es que querían una parte de atrás, es decir, una zona de columnas que sirviese para todo el tema del desayuno pero que a la vez fuese decorativa. Yo creo que, ya empezáis a ver, que creo que eso lo hemos superado con nota. Y por último, necesitamos un mueble fregadero muy grande. Bueno, pues luego lo vais a ver porque le hemos puesto muy grande. Ya me parece a mí que no la veía más grande. Así que bueno, yo ya con todo esto estoy como loco por empezar a contar la cocina. Bueno, ¿habéis visto qué maravilla? El que no haya puerta, el que no haya tabiques. Gracias a eso ¿sabéis que conseguimos? Que tenemos una cocina de 4,60 de largo por 2,60 por 2,40 de techo. Así que fijaros qué comodidad y qué cantidad de encimera hay que luego veremos y os voy a contar en detalle. Pero vamos a empezar por la zona de aguas. Os dije que quería un fregadero grande. Pues oye, dicho y hecho. ¿Qué es lo que hemos hecho? Mueble fregadero de 90 con una cubeta de 70 centímetros. El fregadero sobre encimera, en este caso, este es un fregadero que se podría haber colocado bajo encimera y sobre encimera. En este caso se ha decidido colar sobre encimera, pues oye, con este efecto óptico de esta pequeña pestaña que recubre el borde. El fregadero de teca, grifo extraíble y fregadero de 90. Corte en u para aliviar los desagües en el primer cajón. Ya sabéis que toda la cocina está fabricada en tableros de 19 milímetros hidrófugo, resistente a la humedad. Y el segundo cajón con los cubos de basura integrados. A continuación, para separar zona de agua de zona de cocción, ¿qué tenemos? La vajilla es integrable con tercera bandeja portacubiertos. Siempre que podáis, tercera bandeja. ¿Qué es lo que hemos hecho en la parte alta? Bueno, en la parte alta tenemos un metro cuarenta. No queríamos recargarle mucho el mueble, es decir, podríamos haber subido los muebles hasta arriba, que si puertas, que si plegables, pero bueno, al final nos daba mucha sensación de agobio. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Dos abatibles, 50, 50 de alto, 70, 70. Además, les hemos hecho en roble cuatro cantos PVC, en laminado roble cuatro cantos PVC, que va a juego con el suelo y con los elementos decorativos de la parte de atrás. ¿Vale? Para que veáis aquí van encajando todas las piezas. Perfil gola oculto para su apertura. Y además le ponemos dos tiras de luz LED, porque esta es una zona crítica a la hora de fregar y preparar los alimentos. Cierre progresivo con freno, perdón, ahí y ahí. A continuación, ¿qué tenemos? El mueble placa, que le hemos intentado centrar en la pared. Un metro de mueble placa, campana decorativa en forma de té invertida de 90 centímetros, primer cajón para los cubiertos, segundo cajón, lateral alto y alfombrillo anti-deslizante, y el último cacerolero para guardar las ollas más grandes. A continuación, ¿qué tenemos? Para dar servicio a la zona de cocción, tenemos un botellero de 20 centímetros extraíble. En este caso, con bolsa para el pan, que es opcional, con bolsa o sin bolsa. Y finalizamos con este mueble de 60, con la lavadora integrada dentro de la cocina, que bueno, que había que buscarle un hueco, ya que no teníamos otro sitio donde ponerla. Bueno, para dar servicio a todo el tema de la zona de cocción, aplique enchufes ocultos con puerto USB. ¿Vale? Ya sabéis, si queréis cocinar recetas estrella Michelin, aquí tenemos para cargar la tablet o el móvil. La encimera, ya estáis viendo, 4,60 de encimera, el Decton Kelly a la superficie ultracompacta de Cosentino. Y además, como aquí termina la lavadora, ah, por cierto, detalle importante, costado visto que va al suelo, con protector metálico en colorinos, ya sabéis que estas zonas son críticas a la hora de barrer y fregar y que hay que protegerlas muy bien. Y como os comentaba, como aquí termina la lavadora, ¿qué es lo que hemos hecho? Aprovechando que no había tabiques y no había puerta de entrada, esto lo hemos hecho a modo de península, o a modo de barra, mejor dicho. Por lo tanto, hasta donde empieza la lavadora, tenemos un metro veinte de barra y el fondo normal, fondo 60. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Bueno, aparte de tener espacio para poderte sentar, como os comentaba, a modo de barra con dos taburetes, que les voy a quitar para que veáis, para aprovechar un poco el espacio que había debajo, hemos hecho un mueble de un metro veinte, con fondo 30, con dos puertas con pulsador, a modo de almacenaje. Fijaros qué maravilla. O sea, tablero de 19 milímetros hidrófugo y además le hemos metido el perfil metálico en la balda para poderle cargar bien de peso y que no se arquee. Así que fijaros qué mueble bajo. De un metro veinte, fondo reducido, a modo de despensa para guardar, por ejemplo, todas las bebidas, latas de Coca-Cola, cerveza, etc. Y encima que no se ve, que parece que todo es barra. Ponemos el taburete y ponemos el taburete. De tal manera que aquí nos quedan 30 centímetros para podernos sentar. Dos detalles importantes con el de Tokelia que no son muy habituales. La pata encascada. Es decir, se ha hecho el lateral del mismo material que la encimera. Y además, para darle continuidad, la trasera que conecta con el salón también se ha hecho del mismo material, es decir, del de Tokelia. Por lo tanto, todo es un mismo bloque con el mismo veteado que le da muchísima personalidad a la cocina. Bueno, habéis visto qué maravilla de cocina sin tabiques. Bueno, espero que os esté gustando y recordad que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales que están aquí abajo y que todo lo que le dáis al me gusta y al compartir nos ayuda muchísimo a que domingo a domingo podáis tener un vídeo de estas características. Así que yo ya me voy a meter con la parte de atrás que prepararos que tiene mucha semiga. Bueno, ya estamos en la zona trasera de la cocina donde vamos a albergar todas las columnas. Lo primero, costado visto en color roble igual que los abatibles y protector metálico que va al suelo para proteger este costado visto ya que esta es una zona de acceso a la terraza y estas esquinas es fundamental protegerlas bien y más donde están aquí colocadas. A continuación, ¿qué tenemos? 30 centímetros, 90-30. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos enmarcado el decorativo con dos columnas de 30 y las puertas de la cocina se han acabado extra mate es decir, acabado super mate en un color beige arena con tirador uñero en color hinos columna de 30 con dos puertas unidas a modo de despensa entera de balas. Para ver fabricante 90 centímetros y queréis que tenga capacidad de almacenaje que sea bonito y que me sirva para todo el pequeño de otro doméstico pues esta es la solución columna decorativo parte alta dos puertas con pulsador metemos perfil metálico en las balas para que no se arqueen arreglado hueco decorativo 90 centímetros de ancho y de alto 70 centímetros luz led y enchufes en la parte de atrás para todo el pequeño de otro doméstico y cajonero de 90 en la parte baja mira, mira, mira lateral alto que gracias al lateral alto se puede apilar en altura y en segundo cajón exactamente igual de almacenaje así que aquí tenéis vuestra columna decorativa desayunador y para terminar esta zona columna de 30 90 y que tenemos otra columna de 30 en este caso escobero con balas en la parte alta fijaros como hemos adaptado el mueble en este caso para la escoba aspiradora de Dyson a continuación microondas horno de 60 y frigorífico de ancho de 70 cristal negro de Bosch o sea, es decir los electrodomésticos son de la marca Bosch cajón en la parte inferior y cacerolero grande como podéis observar fijaros los tarros gracias a la altura del cacerolero y la parte alta con pulsador de apertura lateral como os comentaba frigorífico de ancho 70 que siempre que podáis esto es una auténtica maravilla y no veáis la diferencia en capacidad de almacenamiento que hay de 60 a 70 y la parte alta abatible con pulsador para guardar lo que menos se usa fijaos en detalle toda la cocina va cerrada al techo y va enmarcada en color roble igual que los abatibles que hemos visto al principio y ahora os voy a descubrir cuál es el secreto de las cocinas de su arco hacerlas cómodas para el día a día atentos zona de almacenaje zona de aguas zona de cocción me acerco al frigorífico abrimos nuestro frigorífico de ancho 70 cogemos lo que haya que coger microondas horno me voy aquí a la inducción me aplique enchufes hemos terminado la campana le doy un agua y listo esto es lo que hace cómoda las cocinas en su arco no se lo contéis a nadie bueno pues ya vamos llegando al final del vídeo y donde mejor que terminar el vídeo es en la zona donde antes estaba la puerta y el tabique pues que no os quiero a ninguno ya con tabiques en casa que os quiero tirando tabiques a todos como locos ya veo que estáis con una maza tirando tabiques según veáis el vídeo mira que encimera de de tonkelia con todo esto forrado si es que esto es una maravilla bueno lo más importante para que podáis tener esta cocina sin tabiques y con esta barra y con esta encimera perdón ¿cuánto cuesta? pues aquí lo tenéis escrito muebles electrodomésticos y encimera y además os lo sumo y os lo divido entre 24 porque financiamos las cocinas 24 meses sin intereses así que más fácil no os lo puedo poner así que venga todo el mundo a tirar tabiques y a llamarme adiós